que ve un paso adelante el que crea en un nuevo méxico el que quiera que nuestro nombre viva por siempre el que desee morir sin sueños porque los cumplió todos el que quiera un méxico de milagros cotidianos que también de un paso adelante el que crea que la risa nos dará más horas de vida el que quiera desgarrarse la garganta con el mexicano salgrito de guerra que ve un paso adelante el que no vea la hora y se guíe por los logros del día el que quiera celebrar 200 años de futuro no de pasado aquel que crea que entre el méxico de hoy y el méxico del mañana solo hay un paso el auto que llega donde todo méxico quiere llegar nuevo jetta edición especial bicentenario el siguiente paso radio 13 televisión con jorge santacruz editorial hola qué tal cómo le va en la presente semana ya estamos en la recta final digamos de cara a las fiestas patrias de cara al grito de la independencia el 16 de septiembre habrá dos gritos pero lo importante de todo esto y si usted me lo permite es comentar no estos accidentes de la historia sino algo que a un conservador le preocupa enormemente no sé si usted lo ha notado pero si voltea a su derecha si voltea a su izquierda no estoy hablando en terminología política verá que cada vez son menos las caras de satisfacción y de tranquilidad entre las personas que le rodean los mexicanos estamos ya dando muestras de una fatiga histórica estando estamos dando muestras de un cansancio y de un agotamiento que tiene que ver también con las continuas incesantes e inhumanas presiones económicas los políticos se la pasan halagándonos pero del halago ahora sí que no van más allá la historia ya nos la sabemos tanta palabrería se traduce paradójicamente en una mayor pobreza cada vez hay más pobres en nuestro país bueno ese es un punto pero el meollo del asunto el que pretendo exponer ante sus ojos ante sus oídos ante su sensibilidad de ciudadano ante su sensibilidad de ciudadana es el hecho de que los mexicanos estamos dando muestras también de que estamos perdiendo nuestro sentido de identidad estamos perdiendo nuestro legítimo nacionalismo el nacionalismo verdadero no es otro que ese sentimiento en común que esa alma en común que anima a todo un pueblo así viva en lugares tan distantes como mérida en yucatán o como en tijuana baja california en nuevo laredo tamaulipas o en el cañón del sumidero por el lado de chiapas el nacionalismo es lo que nos hace sentir hermanos hermanos en el presente hijos comunes de nuestros ancestros y por supuesto comprometidos con el futuro que hemos de dejar a las generaciones que en este momento juguetean lo mismo en los jardines de niños que en las primarias o esos jovencitos que dan muestras de desorientación lo cual es natural en la secundaria en la preparatoria como que nos empieza a dar lo mismo lo que pase con el resto de los mexicanos y eso es lo más peligroso si la indiferencia hace presa de nosotros le aseguro que entonces las crisis en lo político en lo económico en lo educativo en lo de salud en lo social se van a agudizar no podemos pensar que los políticos que solamente ven salvo honrosas excepciones para su beneficio nos van a sacar del enorme agujero en que ellos mismos nos han metido que hacer entonces sabe que dejar que surja que se vuelva a manifestar desde lo más profundo de nosotros esa generosidad y esa comprensión no sólo por la familia eso es lo más natural sino por el que habita en la comunidad o más aún por el que forma parte de nuestra misma nación por favor le aseguro que con todo y los errores de hidalgo por ejemplo con la grandeza de morelos y sus equivocaciones también con la buena fe y la buena disposición de guerrero y el talento político de iturbide todos ellos lo que quisieron fue lo mejor para nuestra patria bien haríamos en regresar a nuestras raíces en repasar lo que es la verdadera historia de méxico y sobre todo en volver a ser generosos porque si la indiferencia campea y se apodera totalmente de esta nación sinceramente no creemos que le quede mucho tiempo para lograr un lugar digno en el concierto de las naciones hoy hablamos de los políticos en general pero los verdaderamente importantes somos nosotros los ciudadanos somos nosotros los mexicanos muchas gracias les deseo una excelente semana nuestro twitter es cierto arroba jorge santacruz 1 hasta pronto